Nosotros nos vamos a ir directo al centro de salud número 60 que está ubicado en el departamento de Maipú con distintas actividades de la cartera sanitaria y nuestra compañera Marcela Navarro que está allí. Varios temas, Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Marce. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Si nos encontramos en este centro de salud, esto pertenece a Gutiérrez porque se encuentra en la ministra de salud quien recién terminó para hablar de dos cosas, digamos. Por un lado porque quedó en función la nueva directora regional del área metropolitana pero por otro lado también se está poniendo en funcionamiento en la provincia de Mendoza la línea de cuidados de personas gestantes y puerperios en el marco del programa de los mil días que recordemos anunció el presidente de la nación hace algunas semanas atrás. Vamos a escuchar a la ministra Nadal. En la región metropolitana sur, ya que la doctora Fernanda Sabadín asumió y juró como senadora provincial que bueno, nos acompañó tan eficientemente desde el Hospital Paro y Cien y luego también desde la región metropolitana sur, no solo durante la pandemia sino que ella viene antes y capitalizando toda su experiencia nos acompañó en la pandemia. Así que en definitiva un día importante porque ella desde su rol de legisladora seguirá acompañando la gestión de salud y también porque asume como nueva directora Verónica Muñoz que con una mirada como la que pretendemos, una mirada territorial de fortalecimiento del primer nivel de atención y la APS que es lo que bueno, ahora viene como desafío de gestión para estos próximos años. ¿Qué cambios se van a dar a partir de ahora? Bueno, luego de la pandemia que fue verdaderamente una situación inédita, muy difícil y desconocida realmente, nos toca este tiempo de gestión, fortalecer mucho, organizar la gestión, trabajar mucho en el primer nivel de atención y fortalecer el primer nivel de atención porque con la pandemia la gente se volcó mucho a los hospitales y tenemos que volver a traer la gente a los centros de salud para ser atendida en este lugar que es donde se da la mejor atención con una mirada integral. Y en ese sentido hay que ordenar y trabajar en el primer nivel de atención y estamos generando lo que se llaman líneas de cuidado. La línea de cuidado que hoy anunciamos en este centro de salud es para las personas gestantes y puérperas. Esto quiere decir que una persona que va a tener un bebé necesita un continuo de atención y una mirada integral de su cuidado de salud y hemos organizado tanto a Maipú como Goicruz, como Luján, en una red de atención. Esto quiere decir que los centros cabeceras de Maipú van a ser quienes les van a hacer todos los controles y las prestaciones que necesitan las personas gestantes, fundamentalmente el diagnóstico del embarazo antes de la semana 13, los análisis de laboratorio, todos los controles que necesitan las mamás para poder llegar a tener un parto normal, un chico que no sea de bajo peso y tener a las mamás y a los bebés cuidados y a las puérperas también. Ministra, la cambio de segundos de tema, faltan vacunas antigripales, digo, hay reducción por parte de los laboratorios, mandaron menos de lo que tenían que mandar de nación. Las vacunas antigripales no son las suficientes. Ahora, hoy, el jueves, perdón, llega a la provincia de Mendoza una cantidad de vacunas, con lo cual probablemente mañana ya anunciemos la apertura de vacunación de personas de dos años a 65 con comorbilidades. Ese es un anuncio que probablemente hagamos mañana. ¿Pero esto es seguro que se va a hacer así? Sí, porque ya tenemos que seguir con ese grupo. Lo que pasa es que no han habido suficiente cantidad de vacunas. Hemos tenido que ir escalando en los grupos de acuerdo al riesgo, tal como lo hicimos al principio, cuando no había suficiente cantidad de vacunas de coronavirus. ¿Cuáles serían? ¿Cómo serían? Primero, estos chicos, ¿y cómo sería el resto? Es de dos años a 65 con comorbilidades. Vamos a recordar muy rápido. ¿Quiénes son motivo obligatorio de esquema de vacunación? Bebés de seis meses a dos años, obligatorio. Todas las embarazadas, todas las puérperas hasta 10 días y las personas mayores de 65 años. Entre dos años y 65 años, las personas que entran en el esquema que tienen que tener la gratuidad y la colocación de la vacuna son aquellas personas que tengan comorbilidades, que hagan que si contraen gripe, hagan una forma grave de la enfermedad. ¿Tienen que ir con certificado? Tienen que ir con certificado y vamos a abrir la vacunación para este grupo de personas. ¿Hoy día exactamente? ¿A partir de cuándo sería? Mañana llega, Nación se ha comprometido a enviarnos una cantidad de vacunas, tenemos vacunas, las hemos distribuido y es probable que a partir del viernes ya comencemos con esa vacunación. El problema ha sido no la altísima demanda, digo, en el faltante, no ha sido la altísima demanda, sino que Nación no las ha mandado en tiempo de informa. Sí, sí, la demanda, ha habido demanda habitual. Lo que no hemos tenido es cantidad de vacunas, hemos tenido que escalar... ...ha habido faltante vacuna antigripal. Ministra, le consulto porque el departamento de Malarue decidió lanzar el uso del orijo como optativo. ¿Qué va a pasar en la provincia de Menloca? Bueno, esto, como ustedes saben, el gobernador no está en la provincia, ya la semana que viene nos sentaremos a debatirlo. Yo sigo insistiendo que el uso es optativo, lo vamos a seguir recomendando al uso de barbijo, sobre todo de cara a la estación invernal, en los lugares cerrados y fundamentalmente en las personas que tienen algún riesgo. Es una medida efectiva de protección, pero bueno, ya veremos que se decide si se transforma en un uso optativo en todos los ámbitos. Ministra, ¿sigue resentido el servicio de los prestadores en los hospitales? Digo, teniendo en cuenta que tienen una reunión el 6 de mayo, pero sobre todo en el hospital central. Son cosas distintas. No tenemos resentimiento de atención de los prestadores. Los prestadores aceptaron el aumento del 40% todo de uno en las prestaciones de guardia. Con esto no tenemos inconvenientes en las prestaciones. La reunión que está es de cara a un grupo particular de prestadores, que son los prestadores en anestesia, pero no hay... ¿Médicos clínicos? No, no, médicos clínicos son cuatro médicos clínicos del hospital central. El motivo del inconveniente y esto, bueno, lo veremos. La verdad que nosotros tenemos una estrategia importante que es ubicar también, porque para poder atender tenemos que redistribuir el recurso humano. Así que una de las estrategias es también redistribuirlos y si no van en los hospitales, empezarlas también a fortalecer, de hacer una migración del recurso humano al primer nivel. ¿Qué ha pasado con el tema de la leche? Finalmente el gobierno ha hecho una evaluación de lo que pasaba, de lo que hizo la Nación, no sé qué va a hacer Mendoza. Bueno, la situación... Las cajas de leche que se dejaron... Sí, 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 la situación concreta es que la Nación cambia la modalidad de la entrega de leche, deposita 800 pesos en una cuenta, para lo cual hay que hacer un alta, inclusive es otra barrera más. Así que con seguridad esto lo expresará nuestro gobernador, cuál es la decisión a seguir en cuanto a esta situación, para no dejar a las personas desprotegidas de un complemento alimentario tan importante como la leche, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños. ¿En cuanto a la vacunación en geriátrico, Ministra, ¿llegarán las vacunas a la primera semana de mayo? Sí, ya empezamos en geriátrico, porque los mayores de 65 años ya estamos vacunando contra gripe. En geriátricos han estado priorizados y se está haciendo la vacunación en geriátrico. En plan nacional en relación a la salud mental, ¿cómo va a llegar a la provincia de Mendoza? Bueno, esto ha sido el Plan Nacional de Salud Mental, una cuestión para que se analice. En realidad hay una ley de salud mental que tiene que ver con un proceso que la provincia de Mendoza, quiero decirles en esto, lo ha venido cumpliendo independientemente de la gestión y lo venimos cumpliendo hace mucho tiempo, muy efectivamente, porque uno de los ejes centrales es que no hayan hospitales monovalentes, es decir, exclusivos de salud mental, sino que la patología o la enfermedad de salud mental sea como cualquier enfermedad del cuerpo. Entonces ya llevamos nosotros habilitadas más de 90 camas en los hospitales generales, en donde se internan personas con patología de salud mental. Y en los hospitales tradicionales, AUC y Pereira, ya no hay cronicidad, no hay pacientes crónicos de larga estancia, sino están los pacientes agudos. Nosotros venimos trabajando mucho y muy bien, somos de la opinión de que hay que abrir para cerrar, no tener esas posiciones drásticas de cerrar todos los establecimientos y que la gente de salud mental no tenga lugares para ser internados. Ya hemos trabajado mucho en este sentido. La Nación implementa un plan, la verdad que en un punto genera, no hay un plan definitivo, claro, de salud mental. Y bueno, últimamente, yo creo que ustedes lo han visto por los medios, en Santiago del Estero se habilitó, con la presencia de la Ministra de Salud de la Nación, un establecimiento de salud mental monovalente. Entonces, bueno, por eso cuesta un poco. ¿Cuánta plata llega habitualmente para salud mental? ¿De la Nación? De la Nación. Porque ahora se va a duplicar, en teoría. Sí, esto es lo que hay que esperar que sea. Llega fundamentalmente vinculada al pago y a los recursos humanos en salud mental. Pero ahí está. Bueno, ahí escuchamos entonces a la Ministra de Salud hablando sobre varios aspectos, lo que va a pasar con la vacunación antigripal, que se va a abrir para grupos de riesgo, pero, digamos, de los menores hasta los 65 años. Ahora hay que ver cuando se haga realmente el anuncio oficial para ver si esto comienza a partir del viernes. Esta es una noticia que se está esperando. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que ver qué cantidad de vacunas llegan desde Nación. El problema fue que este año, al adelantarse, la vacunación antigripal no llegó la cantidad de dosis esperada. Digamos, esperaban que se colocaran dosis más hacia los meses de junio, por ejemplo, y sin embargo, se tuvo que adelantar. Así que, bueno, vamos a ver qué cantidad de dosis llegan desde Nación. Y lo otro, lo del barbijo, lo decía la Ministra, hay que esperar que llegue, sí, el Gobernador. Sí, sí, justo ese tema. Lo que pasó en Malargue, y qué va a pasar con el barbijo aquí, en la provincia, al margen de ese departamento, el del sur, la decisión la tiene el Gobernador, está llegando a las próximas horas, pensando en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Así que, bueno, es un tema también importante. Por lo pronto ya la Ministra recién no lo tenía colocado. Claro, bueno, nos llamó mucho la atención, sobre todo porque recordemos que en este lugar estamos en un centro de salud, un centro sanitario, que es el número 60 en Gutiérrez, y es obligatorio usarlo. Así que creemos que la decisión del gobierno provincial, y de hecho la mayoría de los presentes no lo tenía colocado, y adentro, se hizo acá adentro en un salón, en el centro de salud, y la mayoría no lo tenía colocado. Lo que creemos es que, recordemos que Malargue toma esta decisión, de que no sea obligatorio el uso del barbijo, ahora hay que ver qué piensa el Gobernador cuando llega, pero creemos que en los próximos días se va a denunciar esto, de que vamos que no, digamos, quien lo quiera usar lo pueda usar, por cuestiones de riesgos y por lo demás, pero creemos que va a ir en sintonía con que no sea obligatorio a partir de los próximos días acá en la provincia de Mendoza. Así que me lo saco por ahora que estoy al aire libre, estoy sola. Así que por ahí creemos que va a ir esta decisión. Gracias, Marcela. La vemos en un ratito, muy amable. Gracias. ¿Qué va a pasar mañana con la atención bancaria?